Es que tú no entiendes. En estos zoom que le están haciendo horrible es como que ¡ay! Detesto. Esto es muy importante. Lo entiendo perfectamente, pero la forma de entrar al concurso no era quitándole a tu hermana su fiesta de cumpleaños. Totalmente de acuerdo. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no sé si este hombre será bueno o malo, o sea, no me pareció eso que le tenga que preguntar a su mujercita para que vaya a vivir la hija. Ahora, este hombre, creo que la ve los fines de semana a esa niña, ¿no? A mí me parece correcto lo que él dijo. No puede estar sacándole la plata del dinero de la fiesta para que ella vaya a su concurso de canto. Si tanto quiere ir, bastante grande se ve que vaya y trabaje, ¿no? O sea, o ya está, busquen otra manera, pero no pueden estar sacándole la fiesta a la otra niña. Después se queja de que se va y que se pierde y se van con un hombre. Y la verdad que me cansa ya, sinceramente, ver estas cosas. No, gracias. Nadie puede echarme una mano. Ulises, ¿te sirve una oreja? Tamina. Mira, yo creo que siempre es bueno desahogarse. Por lo menos a mí, pues, me funciona cuando ando acá medio bajoneado, medio apagadón. Pues, ¿me sirve cotorrar con la banda? Pues, igual a ti también, ¿no? La verdad es que no sé ni con quién hablar. Ay, Dios mío, zoom a la pared le hacen. De verdad, lo digo. Miren que hay mil maneras de sacar copyright a los videos, pero ya hacer zoom a la pared. Es como que, mmm, Dios mío, de verdad se los digo. Este video de arriba no lo grabo yo, lo descargo de YouTube para yo reaccionar. Y hay un canal que sí lográs sin hacer zoom. Pero estas cosas que hacen, es como que, mmm, aparte que se lo va a detectar igual el copyright, me entiendo. Por más zoom que haga, se lo va a detectar igual y se lo van a bloquear en ciertos países. Entonces, es como que muy al pedo están haciendo eso. Bueno, me imagino que este tipo le va a decir a ella que se vaya con ella a vivir. Y es como que, mmm, recién lo conoce. Y ya, bueno, no sé si recién lo conoce, pero irse a vivir con un tipo. Por eso yo lo digo, esto es lo que hacen las mujeres, ¿no? Se pelean con la madre, ¿no apoyan? Se pelean con los padres, ¿no apoyan? Bien, se van con un hombre. Y estas mujeres piensan que irse con un hombre es la solución. Y de verdad lo digo, va a ser peor la cosa. Porque el día que este tipo le meta los cuernos, o esta tipa no tenga ni a dónde ir, le va a hacer cualquiera, ¿me entiendes? Y la va a hacer cornuda, y esta tipa va a tener que soportar. Y no va a tener a dónde ir, porque me imagino que no va a querer irse con la madre o con el padre, ¿no? Por eso lo digo, peor solución no van a encontrar. A ver si piensan que irse con un hombre es la solución. Yo creo que la solución es aguantarte, ¿no? Terminar los estudios, esperar a ser mayor de edad. Y bueno, si terminan los estudios, trabajan. Y si tienes posibilidad de trabajar sin los estudios, bueno, trabaja y ándate sola, ¿no? Pero irte con un hombre, no. De verdad lo digo, estudien, trabajen, salgan adelante solas y manténganse solas. Porque así el día de mañana no tienen que depender de un hombre. El día que un hombre a ti te meta los cuernos, el día que un hombre te haga lo que te haga, tú agarras y a patadas lo corres porque es tu casa, tú te conseguiste todo sola. Ahora, si hace lo que hace esta chica que está haciendo acá, que se va con un hombre pensando que la solución va a ser terrible de tu vida. ¿Sabes por qué? Te van a hacer cornuda y no vas a tener a dónde ir. Vas a tener que volver con tus padres, ¿ok? Y eso es avance y nada, avance cero, de verdad lo digo. Mira, si quieres quédate, creo que ese lugar está libre. Gracias. Eh, pues dale. Este, voy a ver qué es Arma Palacena, siempre que te presento a toda la banda. ¿Es un lugar abandonado o qué onda? Porque la verdad, una casa toda rayada así me pinta a que está abandonado. Esto y andas a ver si es de él. Entonces, pues nada más guárdalas bien, ¿va? Voy a ver qué es Arma Palacena y te espero allá, ¿va? Gracias. Vale, acomódate. Yo pienso que esto es algún galpón abandonado o algo. Ojo, si es la casa de él, tampoco tiene nada. Además, lo que tenga todo rayado así, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer ahora lo... Ay, porque tú sos mejor persona. Porque no, yo también tengo todo rayado ahí. No con graffiti, pero literal. Yo qué sé, pero no sé, pienso que eso no es de él, ¿no? No sé. Me da mala fe. Nadie sabe nada. Ya le hablé a todos sus compañeros. ¿Dónde se pudo haber metido? No entiendo por qué nos está haciendo eso. Estas son las madres que me dan rabia, ¿ok? Se ponen a llorar ahí, ¿por qué nos están haciendo esto? ¿Sabes por qué te está haciendo esto? Porque le quitaste el dinero de su fiesta de 15 años por dárselo a ella para ir a un concurso. ¿Dónde se ha visto? Y las madres son tan estúpidas y no se dan cuenta de las diferencias que hacen con los hijos. Y son ellas las culpables y que los hijos se vayan. Ellas son las únicas culpables, ¿ok? Yo no puedo estar del lado de esta señora porque esta de madre no tiene nada. Antes de seguir con esto, quiero decir algo. Esta de madre no tiene nada, ¿ok? Porque se pone acá a llorar. ¿Qué habrá pasado que mi hija se fue? ¿Por qué nos hizo esto? A ver, señora, le quitaste el dinero de su fiesta de 15 años para dárselo a tu otra hija para que ella vaya a un concurso. ¿Cómo le vas a sacar el dinero de la fiesta de 15 años a tu hija para dárselo a la otra? Y después se quejan. Yo siempre lo he dicho y hace mucho tiempo que lo vengo diciendo en los videos. Los padres no pueden hacer diferencia entre los hijos. Y siempre lo digo, lo que le das a uno, le das al otro. Si le haces fiesta a una, se le va a hacer a la otra. Y eso de que, ay, porque mi hijo es mejor estudiando y esto es peor. No, no, no. No hagan diferencia entre los hijos. Cada hijo es un mundo, ¿ok? Pero es cierto que lo que le das a uno, le das al otro. Porque si no, ustedes son los que crean estas rivalidades entre hermanos y hacen que los hermanos se peleen, que se odien. Entonces, me parece patético la señora que esté acá lloriqueándose. O sea, me parece en lágrima de cocodrilo eso. Porque la señora sabe perfectamente que le está quitando el dinero de la fiesta para dárselo a ella y se anda preguntando ahí, Ay, ¿qué por qué se van? Dale, boluda, déjate de hacerte la estúpida que sabes perfectamente que bien.